Fíjate lo que voy a decir, ojalá que este poco menos de un año que le queda la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador vea pasar ahí en Palacio Nacional, ojalá, en serio lo digo, a los Loret de Mola, a los Raimundo Rivapalacio, a los López Dóriga, a los Ciro Gómez Leiva, porque también ellos deberían, deberían de ir. Así como nosotros, así también ellos, y creo que el presidente no solamente les daría la palabra, sino estaría dispuesto a escuchar los planteamientos por descabellados que sean. Mira, yo este, le tengo un reconocimiento porque hizo la fila con nosotros Jorge Ramos, como tres veces estuvo ahí, y es un señor que saluda, que nos tiene, bueno, cierto respeto a los compañeros que íbamos, porque cuando fue Denise, pues no, no, no la había, ya había entrado ella, cuando yo llegué, y no, pero no, no era el mismo, y en cambio Jorge Ramos, sí tiene cierta decencia de, y además no lo hizo una sola vez, lo ha hecho tres o cuatro veces, Peláez, España, ¿no? Que, pues yo platiqué con él, también es alguien que saluda, le dije, oye, parece que vienes a gestionar, este, a las empresas españolas, a Iberdrola, a Repsol, a todas estas, a OHL, ¿no? son horribles, son unas empresas que, que hemos estado, pues, hace yo, hace muchos años, que las he estado denunciando. Oye, ¿no te has dado cuenta de algo, Lalo? Desde que nos conocemos en las mañaneras, no sé cuántas canas más traemos. Sí, sí, traigo. Yo creo que con las madrugadas, las desmañanadas, tanto tú como tu servidor, pero Lalo, quiero que sepas que aquí siempre, los micrófonos y las cámaras abiertas, pero pensé que era importante hoy, sobre todo, por tus planteamientos en la mañanera, pero te estaré buscando, porque de aquí a que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador, esos páramos, o esos expertos economistas. Páramos, estaba diciendo que, que compráramos dólares, que el 25, es alguien, no es mi economía, ni siquiera es periodista tampoco, porque ni, ni siquiera pudo acabar, ahí en la septiembre, entiendo que sus papás, son maestros de ahí, ¿no? No, eso es... ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen? Sí, miren, estoy en SDP Noticias, es, tengo mi columna, se llama Tengo Otros Datos. Ah, sí, como los del presidente. Ah, bueno, pues ahí te buscamos en SDP Noticias, ¿estás en Twitter, en X? Sí, estoy en Twitter, es esquivelancola-bajo, e igual en Facebook. Muy bien, pues nos vemos pronto acá, Lalo. Claro que sí, te agradezco mucho. Sí, yo te agradezco más la invitación y el rating que tienes ya, ya ahora sí me voy a volver famoso. Al contrario, gracias por subirnos el rating, mi querido Eduardo Esquivel Ancona, reportero de SDP Noticias, economista y amigo de este espacio libre como el viento. Le agradezco sobre todo a usted por vernos, por escucharnos, por apoyarnos. Le encargo que comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera estos contenidos. Por lo pronto, muy buenas noches, que Dios nos bendiga a todos y aquí todos somos In Censura.